Desde el año 62, en que el profesor Francisco Bilbao recibió preparación por un año como entrenador de fútbol en Alemania, este deporte se introdujo en la ciudad primada, Baracoa. Al respecto, nos comenta Juan Rodríguez Rapé, entrenador de fútbol con 27 años de experiencias. Aquí en Baracoa han pasado un grupo de profesores, la mayoría están en este momento en los departamentos de elección, un grupo de ahora nuevo de profesores graduados, hay un total de 29 profesores de fútbol aquí en el municipio. En estos momentos, no existe terreno con las condiciones necesarias para las prácticas de este deporte en la ciudad. No tenemos terreno de fútbol, tenemos un solo terreno que este que tenemos aquí al fondo de esta toma, el cual como se ve no tiene portería, la cerca es de malla de piñuela, es un lugar donde vienen a virar los carros, los caballos, sueltan animales, caballos, ovejos, chivos, además pasan coches y carreta cargada de coco de la finca aledaña. Sobre los implementos para el entrenamiento, Juan explica. Nosotros no recibimos ningún tipo de condiciones, en 27 años de trabajo que tengo solamente hemos recibido, nos han vendido tres módulos deportivos, de mono y chaqueta, es el único que he recibido. Y los materiales son ínfimos, casi ninguno. Tened en cuenta que la matrícula que tenemos es grande, la matrícula de 32 estudiantes como mínimo, para cumplir la relación alumno-profesor. De esa forma poder recibir el salario, si no lo cumplimos, no tenemos derecho al salario. Y los balones, casi ninguno, el año pasado recibimos cinco balones en todo el año, y este año nos entraron dos para el próximo curso de colar. Los atletas comentan. ¿Eres atleta de fútbol de aquí del terreno? Sí. Coméntame algo sobre fútbol en Baracoa. La calidad buena, lo que... No hay terreno, no era el terreno este. Lo único que le da mantenimiento aquí es el estadio. En el estadio nos dejaban jugar, nos botaron. Tenemos que venir prácticamente aquí, que esto... Está convertido prácticamente en un postrero. ¿Este es el área de fútbol que tienen actualmente? Sí. ¿Por qué? Porque en el estadio se está jugando pelota y no nos dejamos ir. ¿Pero no tienen otra área de fútbol? No. ¿Qué condiciones tiene fútbol en Baracoa? Bueno, las condiciones que tiene el fútbol aquí en Baracoa... Es una condición... No podemos decir ni es mala ni es buena. Pero tenemos una condición bastante aceptable. ¿Por qué están jugando aquí? Estamos jugando aquí porque... Estaban... Vino los juegos provinciales de pelota. Entonces, como el estadio es de béisbol, tuvimos que... Que unirnos aquí a la playa en el fútbol sala. ¿Pero no hay otro terreno de fútbol para...? No, hay un terreno de fútbol allá en Calle 13, en Cabacú. Pero bueno, el campo está un poco chico. Está muy achicado para jugar este tipo de... ¿Y las condiciones cómo son? De las condiciones en Cabacú. Es un poco pésimo. Bueno, yo opino del fútbol en Baracoa que a través de los últimos años se ha ido incrementando aquí en el municipio. Hay buena calidad en el fútbol. Hay muchachitos atletas que van subiendo con buena perspectiva. Que en cualquier momento puede entrar a una preselección nacional. Ya tenemos dos, incluida una preselección nacional. Lo que necesitamos es recursos. Muchos recursos aquí en el municipio. El fútbol baracuense ha obtenido importantes resultados. El fútbol en Baracoa, antes del 94, se encontraba distante de los primeros lugares. Después del año 94, se comenzó a ver los entrenamientos deportivos que se fueron aplicando, los resultados en los niños, en la categoría mayores. Comenzamos a ocupar los primeros lugares a nivel provincial. En la categoría social, ocupamos durante ocho años consecutivos el primer lugar. Y aportamos varios atletas a los Juegos Nacionales, escolares, juveniles y sociales. En un momento determinado llegamos a tener 11 atletas en el equipo que representaba a Antánamo en los Juegos Nacionales. Esto solo ha sido posible. Mediante el esfuerzo de los profesores y la experiencia que tienen. Los cuales se han dedicado a trabajar con los niños. A crear una base para en un futuro alcanzar estos resultados que estamos teniendo en esta fecha. Reportó desde la ciudad primada Baracoa, Anderlai Guerra Blanco. Gracias por ver el video.